Y el cómico reía Y el cómico reía Víctimas del esplín, los altos lores En sus noches más negras y pesadas Iban a ver al rey de los actores Y cambiaban su esplín por carcajadas Una vez, ante un médico famoso Llegóse un hombre de mirar sombrío Sufro, le dijo, un mal tan espantoso Como esta palidez del rostro mío Nada me causa encanto ni atractivo No me importa mi nombre ni mi suerte En un eterno esplín muriendo vivo Y es mi única ilusión La de la muerte Viajad y os distrairéis Tanto he viajado Las lecturas buscad Tanto he leído Que os ame una mujer Si soy amado Un título adquirid Noble he nacido Pobres seréis quizá Tengo riquezas ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas ¿Váis a los cementerios? Mucho Mucho De vuestra vida actual ¿Tenéis testigos? Sí Mas no dejo que me impongan yugos Yo les llamo a los muertos Mis amigos Y les llamo a los vivos Mis verdugos Me deja Agregó el médico Perplejo vuestro mal Mas no debo acobardaros Tomar hoy por receta este consejo Solo viendo a Garrick Podréis curaros A Garrick Sí A Garrick La más remisa y austera sociedad Le busca ansiosa Todo el que lo ve muere de risa Tiene una gracia artística asombrosa Y a mí Me hará reír Ah sí Os lo juro Él sí Nada más él Más ¿Qué os inquieta? Así Dijo el enfermo No me curo Yo soy Garrick Cambiadme la receta Cuántos hay que cansados en la vida Enfermos de pesar Muertos de tedio Hacen reír como el actor suicida Sin encontrar para su mal remedio Oh cuántas veces al reír se llora Nadie en lo alegre de la risa fíe Porque en los seres que el dolor devora El alma llora Cuando el rostro ríe Si se muere la fe Si huye la calma Si sólo abrojos nuestra planta pisa Lanza a la faz La tempestad del alma Un relámpago triste La sonrisa El carnaval del mundo Engaña tanto Que las vidas Son breves Mascaradas Aquí aprendemos A reír con llanto Y también a llorar Con carcajadas Con carcajadas ¡Gracias!